Dios San Juan Dios San Juan, dime si no causa pena Que por cargar tus cadenas, tus pueblos no sean triunfantes Dime si no da tristeza, que con tantas cosas buenas Tus pueblos no echen pa'lante Dime si no da tristeza, atravesar cordilleras Que te impiden progresar Dime si no da tristeza, trajar y manso de nobleza Salen aguas al mar Tú naciste en el cerro Caramantajo al arroyo Para luego deslizarte caudaloso Y llegar con turbulencias atado Y en Izmina te dibujas impetuoso Llevándole al mar tus aguas orgulloso Al pasar por Palestina y rocordó A tus cuencas mi San Juan se suman joyas Que matizan la historia de tu región Si pinodita con doto y anda goya Por su aporte intelectual a Michojo Si pinodita con doto y anda goya Por su aporte intelectual a Michojo Tus aguas son reflejo Potencial inmenso, velorio se alabao Aborna tu folclor, tu canto de sirena Melodias del cielo, mujeres más que bellas Buscando en tu interior San Juan del alma San Juan del cielo De la esperanza De nuestro pueblo San Juan del alma San Juan del cielo De la esperanza De nuestro pueblo Sonido de tus aguas se oye bonito Como romances de abuelo San Juan del alma San Juan del cielo De la esperanza De nuestro pueblo Su noche más oscura se adorna con la luna Al titilar de un lucero San Juan del alma San Juan del cielo De la esperanza De nuestro pueblo San Juan del cielo San Juan del alma, ay mi San Juan, San Juan del cielo, como te quiero, de la esperanza, de nuestro pueblo, la esperanza eres, San Juan del alma, ay mi San Juan, San Juan del cielo, de la esperanza, de haber unido, y luchar erguido, a todos los de este pueblo, San Juan del alma, mira, 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 como te quiero, mi San Juan, San Juan, San Juan, mis minas, mi condo dominado, anda Goya, que bonito eres, como te quiero, San Juan del cielo, este es el sentimiento, de tanguichi mía. San Juan del alma, llévate contigo nuestras penas, y arroja en el mar nuestros fracasos, que la nube que nace en tus cabeceras, inunde de nuevo de agua pura, y llene nuestras almas de esperanza, reconstruyendo la vida de tus orillas, ya destruidas, por el despojo del oro y el platino, y la naturaleza de tu cultura. De tu tanguí, chirimía. De tu tanguí, chirimía.